Dinos This is el remix Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Oye, cada vez que abajo me dice que quiere verme Lo que hago es conocerme, solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría Llamas de madrugada tan caliente como siempre Me ha dado una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría No toques el escucho cuando ella me llama Cuando me abre a través de la cama Pone voz de deseo, hasta me echa fiero Que su fantasía era por fin la mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa De abajo, de su sabana en estos días De como él prefería, con pregunta y sentía Hasta que su juego me envolvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría ¿Qué es el final de Plan B? Plan B, Plan B En el Love and Sex En el Love and Sex En la pista Fino como el Hey Con el todo del Sex Durante el COVID Vina Record Con Chechu y Magi Plan B, Plan B Exploye Ginos Chimivera This is the remix Lady What the hell Is not Hall That you love Charter You 징 That you ship hea That you love That you love Mil Shen